El Centro San Camilo es un conjunto de programas y servicios que nos lleva a cuidar a personas mayores en situación de mucha dependencia, a personas en clave paliativa que se encuentran en sus últimas semanas de vida, acompañar a otros que han perdido a un ser querido y atraviesan un duelo complicado y también hacer acciones formativas para intentar conjugar el verbo humanizar, humanizar los cuidados, humanizar la asistencia sanitaria. Asistimos a un movimiento global a favor de la humanización de la asistencia sanitaria. En el mundo entero estamos insatisfechos porque nos parece que corremos el peligro de reducir a las personas a patologías y queremos hacer de la salud, de la asistencia sanitaria, algo accesible, que dignifica al ser humano y que es ofrecido no solo como profesionales de la parte biológica, sino también con la sabiduría materna, con las manos llenas de corazón. FEDER es una organización sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que se funda con el propósito de ser la esperanza de 3 millones de españoles que convivimos con enfermedades raras o en búsqueda de diagnóstico en nuestro país. Tenemos que hacer frente a grandes retos y desafíos para los cuales tenemos que seguir trabajando porque la misión de FEDER es ser precisamente la defensa de los derechos de todos y cada uno de los españoles que conviven con esta patología. La investigación es nuestro futuro y nuestra esperanza. Sin investigación no podemos cumplir con nuestro propósito, con el propósito que tiene FEDER de ser la esperanza de 3 millones de españoles. Cuando te planteas hacer una película no es tanto que tú la eliges, no es un poco que te elige ella a ti también. Es decir, uno hace las películas que siente que tiene que hacer o que necesita hacer. No hay mucho cálculo en eso. Y es verdad que cuando he decidido acercarme a personajes como los desempleados de Los lunes al sol o las chicas de princesas, pues no ha sido guiado por un sentimiento de conmiseración o de piedad, ni siquiera de solidaridad. Creo que ha sido siempre por una idea más bien de admiración hacia ellos, de admiración hacia las víctimas, hacia la gente que lo tiene difícil. Todas las películas que se producen en un año, que hacemos en un año, creo que dejarán testimonio de quienes fuimos ese año como sociedad. Cuando haces películas pues hay una cierta misión de dejar pues testimonio para los que vengan más adelante haciendo preguntas, preguntándose quiénes fuimos, qué hicimos, pues dejar un testimonio del tiempo que nos ha tocado vivir. La salud de la humanidad es un proyecto muy querido que llevo cinco o seis años impulsando y que tiene el objetivo de llevar la ciencia asequible y clara para ayudarnos a todos a transformar el mundo, desde la ecología o la economía, aspectos de sociología, aspectos que se entrelazan para crear un mundo mejor y que el centro es precisamente la salud en un sentido amplio, salud física, mental y la salud planetaria. Cuando miramos el presente y lo proyectamos al futuro, nos tiemblan las piernas, los escenarios, el diagnóstico son bastante tremendos. Todo esto se puede convertir y es mi esfuerzo en ilustrar cómo puede ser una oportunidad para hacer las cosas muy diferente, para poner los derechos humanos como prioridad. Lo quiero ver como una oportunidad y quiero también aprender de otros y enseñar a otros y a otras para que hagamos de esta situación difícil, desafiante, un momento para hacer las cosas mucho mejor. A partir de entonces decidí involucrarme en los neuroderechos, que son nuevos derechos humanos para proteger la actividad cerebral y así creamos la Fundación Neuroderechos y llevamos los últimos años pues trabajando por todo el mundo, concienciando a la población, a la ciudadanía y también a la clase política de la importancia de la protección de la actividad cerebral y de la información procedente de ella. Una de las propuestas que hemos lanzado es la creación de un juramento tecnocrático, de manera que todos los expertos curen por su propia conciencia, utilizar su conocimiento con beneficencia para ayudar a la gente con justicia y manteniendo la dignidad de los humanos. Serimedia es un caso único en el mundo, no hay ninguna agencia de noticias ni un medio de comunicación que tenga un 60% de personas con discapacidad trabajando en la redacción. Y por otro lado nosotros decimos que somos líderes en lo social, nuestra información fundamentalmente es el periodismo social, aquella información que realmente más importa a los ciudadanos, como puede ser la propia discapacidad, la salud, la mujer, los movimientos migratorios, la vivienda... Bueno, temas que interesan a todos los ciudadanos. Somos una agencia de noticias, distribuimos teletipos a nuestros clientes, luego creamos nuestra página web, serimedia.es, y hace algo más de un año creamos un portal nuevo que se llama Disca Media. ¿Por qué? Porque queríamos poner en valor la información de la discapacidad, no sólo informar habitualmente, que ya lo hacemos, sino darle un valor mayor, darle una propia personalidad, porque al final la discapacidad representa el 10% de la población española y debería tener pues esa trascendencia.